¿Voy a jugar de nuevo las campañas? ¿Quizás pasee algo por alto? ¡Fuertas están firmes! Soy de Haka El que recolecta Mato Tomo esencia Aunque la he jugado tanto Que no creo que algo Porque siento tu cambio Todos seros lo siente Todos seros le teñen O sea, habla, obviamente Pero será telepatía No, no, el juego nos recuerda varias veces De que los ser primigenios no tienen habilidades sionicas De hecho, habla, o sea, mueve su boca Modula Modula Entonces Esto nos lleva A la pregunta obvia Que es ¿En qué idioma Se le haka? Muy bien ¿Y por qué hay tanto eco cuando pienso? Tomaré tu esencia Saludos chicos Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Preservador Y para este capítulo Quiero abordar un tema Que es Teoría Teorías que no pueden ser Comprobadas ni negadas Porque los últimos capítulos Han sido mucho de De hechos Hechos canónicos Y para ordenar un poco Cómo vamos a distribuir los capítulos Porque hay capítulos que son de teorías Otras que son de canon He creado el canonímetro El canonímetro Va a tener cuatro niveles El nivel uno Es el nivel UEN Que significa que son Puras conjeturas Ni siquiera son teorías Son conjeturas Que no pueden ser probadas Por ejemplo Por ejemplo El capítulo uno Sobre los tacones de Kerrigan El nivel dos Es Nivel Doni Vermellón El nivel Doni Vermellón Quiere decir De que Tenemos algunas teorías Que son respaldadas Por ciertas cosas Que podrían dar una pista Si es que esa teoría Puede ser real Por ejemplo El capítulo tres De Por qué Narud Se ve diferente A Amon y Ouros El nivel tres Es el nivel Kate Lovewell En este nivel Todo es canónico Y hay ciertos detalles Que podemos asumir Que son así Aunque no sean canónicos Porque hay muchas cosas Que lo respaldan Por ejemplo En el capítulo Sobre el rayo sanador De las médicas Podemos asumir De que El rayo sanador De Brookward Es diferente Del rayo sanador De Starcraft 2 No es canónico No está probado Pero lo más probable Es que sea así Porque hay Demasiados respaldos A ello Y finalmente Tenemos el nivel cuatro Que es el nivel Mike Liberty Que es básicamente Todo canón Hablo de algo Que está totalmente Verificado por novelas Por los juegos Etcétera Para este capítulo Vamos a hablar Sobre La comunicación De los seres Y genios Y este capítulo Es un nivel dos Un nivel Don y Ben Mellón Es decir Que tenemos Algunas piezas Que podemos usar Para ver Cuál de las teorías Podría ser Más correcta Que las otras Pero siguen siendo Todas teorías Antes de empezar Con esto De las teorías Quiero dejar Algo muy Claro Que es que La interfaz Sonora Del juego No tiene ningún Peso sobre El lore Me explico Si tú juegas El juego En inglés Que es lo más Cercano al canon Y escuchas A un protos Hablar en inglés En realidad No está hablando En inglés En la historia Realmente Sentirías Sus ideas En tu cabeza Por lo tanto Si alguien sale Con que Es que yo Juego en inglés Y de jaca Hablo en inglés No tiene Por qué ser así Esa es Una Interpretación Que es el juego Para que tú Puedas recibir Los mensajes Más fácilmente Al igual Que la interpretación De las voces Protos Dicho esto Ya podemos Empezar Con las Tres teorías De cómo Se comunican Los ser Primigenios Teoría Número Uno De jaca Y los Primigenios Aprenden A hablar Inglés A ver Esta es la teoría Con menos Menos Peso De las tres Básicamente Los ser Primigenios A ver Empecemos Por la base De que los ser Primigenios Son animales Y Claro Cuando van Consumiendo Otras presas Y Apropiándose De su ADN Se vuelven Seres más Complejos Y por lo tanto Más inteligentes Hasta que llegan Al punto De ser conscientes De sí mismo Y poder hablar Y tener una Inteligencia A la par Con la humana Ahora Cuando Cuando Carygan Llega A Seres Ella es la única Que habla En inglés O sea Les habla A los demás ser Y los demás ser Se comunican Siónicamente Con ideas Como lo habíamos Hablado ya En el capítulo 10 En donde En la novela Queen of Blades Se dejan claro De que los ser No tienen ningún Sistema De comunicación Fonética O gramatical Sino que se comunican Simplemente Por ideas Sin embargo Los ser Que son Suficientemente Inteligentes Los líderes De manada Como De Haka Surban Y los demás Pueden haber Escuchado A Kerrigan Hablar Y aprender De ella Tal como De Haka Que observa A Kerrigan Por varios Días Antes de Presentarse Ante ella Esta Teoría Si tiene Una falla Monumental Que sería Como Surban Despierta Y habla Inglés Inmediatamente Para De Haka Hubiese sido Una explicación Bastante Bastante Plausible Pero para Surban Y los demás Que ni siquiera La ven Como Yardra La ven Por primera vez Y hablan Inglés Entonces No No es muy No es muy Sólida La teoría Así que Vamos a pasar A la siguiente Porque no hay Mucho más Que decir Teoría Número 2 Los ser Primigenios Solo se comunican Por gruñidos Y lenguaje Corporal A ver Como dijimos Los ser Primigenios Son animales Parten Como animales Inconscientes Y luego Cuando van Adquiriendo Más esencia Más códigos Genéticos Se van Convirtiendo En Criaturas Más evolucionadas Y más avanzadas A nivel Consciente Pero Antes de ganar Esta conciencia Debieron comunicarse De alguna forma Deben haber Códigos Usualmente Usados Usados Por animales Como colores Aromas Actitudes Gruñidos Tipos de sonidos Que deben Significar Algo A nivel De sociedad Entre comillas Porque si Tienen una especie De sociedad De manadas Tienen una Jerarquía social Los primigenios Entonces por ahí Puede ir La cosa Sobre una Comunicación No verbal Ahora Cuáles son Los peros De esta Teoría Número Dos Bueno Claramente Kerrigan Podría Entender A Dehaka Y a los Demás Leyendo Sus pensamientos Al igual Que vimos En el Episodio Diez Donde Los protos Entran Al cerebro Del Terran Para poder Leer sus Pensamientos Y saber Que está Diciendo Sin tener Que aprender Inglés Kerrigan Podría Entrar A la mente De Dehaka O cualquiera De los Demás Y leer Sus pensamientos Mientras ellos Gruñen O hacen Cualquier Cosa O despiden Un olor Una Feromona Especial Para comunicarse Hay miles De formas En las que Los ser Primigenios Podrían Comunicarse Sin tener Que usar La verbalización Pero Mueven La boca Ese es Uno De los Peros Cuando Hablan Están Moviendo La boca Incluso Surban Que tiene Una boca Gigante La mueve Al hablar Así que Ninguno Está usando Una comunicación Sionica Ni tampoco Están usando Una comunicación Animal Sino que Están Utilizando Su boca Y el segundo Pero Y el más Interesante Y es el que Nos lleva A la siguiente Teoría Es de De donde Salen Los Nombres Teoría Número Tres Los ser Primigenios Tienen Un lenguaje Propio Esta Yo creo Que es la Teoría Más Interesante Y Parte Porque Hay Nombres Y por lo Tanto Tiene que Haber Un lenguaje Fonético Lo más Interesante De estos Nombres Es que Tienen Una fonética En particular Si miran A los ser Primigenios Bueno Quizás De jaca Tiene algo Parecido A labios Pero Los demás Ser Líderes De manada Capaces De comunicarse No tienen Labios Y si empiezas A pensar Un poco Más Hay ciertos Fonemas Que se Hacen Con los Labios Por ejemplo La P La F La M Que no están Presentes En ningún Nombre De los Ser Primigenios Ustedes Podrían decir Ok La B Está Por ejemplo Surban Pero resulta Que con los Dientes También puedes Hacer La B D Surban Si yo elimino Los labios De mi pronunciación Puedo pronunciar Todos Los nombres De los líderes De manada Kraith De jaca Iagdra Surban Zlivan Dacrun Gledic El único Que no se puede Es Murban Con la M Pero Tanto Gledic Como Murbar Como Dacrun No son Canon Porque son Parte Del cooperativo Por lo tanto Los nombres Que si son Oficiales Como Kraith Brak De jaca Surban Slivan Yagdra Si se pudiesen Pronunciar Sin labios Esto es muy Interesante Porque si alguien Lo pensó En las oficinas De Blizzard Tal como lo estoy Pensando yo Es algo Brillante O sea Estás diciendo Entre líneas Que hay un lenguaje Otra cosa Es que cuando De jaca Se presenta Dice Yo soy de jaca El que recolecta Es casi casi Como si te estuviese Diciendo que eso Es lo que significa Su nombre Por lo tanto Si tiene que haber Un lenguaje fonético Como lo entiende Kerrigan De la misma forma En que el protos Entiende a un Terran Hablando inglés Lee sus pensamientos Y claro De su boca Sale otro lenguaje Que no conocemos Pero que debe ser El lenguaje Hablado Por los ser Primigenios Ojalá algún día Blizzard Nos diga Cómo se llama Este lenguaje Porque lo más probable Lo más probable Es que los primigenios Si tienen un lenguaje fonético Y debe tener un nombre Bueno Este Fue el episodio de hoy Un episodio corto De carácter 2 Para nuestro nuevo Canonímetro Y dejen sus comentarios Abajo Qué les pareció Qué creen ustedes Y qué debería abordar Para el próximo capítulo Algo completamente canónico Más teorías Antes de terminar el capítulo Les comento De que he estado trabajando En un single Musical Sobre Starcraft Hice un single De tres temas Un tema Serg Un tema Protos Y un tema Terran Y está en proceso De subirse a Spotify Los temas ya están listos Así que cuando ya Esté arriba Les voy a dar el link Para que lo escuchen Y ojalá Reproduzcan los temas Cuando estén jugando El single se llama Ciclo Infinito Un soundtrack Fan de Starcraft Y pronto estará A disposición De todos Eso es todo por hoy Nos vemos en un próximo capítulo De El Preservador Adiós Echo Echo Me veo como Tobias Samet Con esta ropa Y con más pelo Y más Panza Uniendo No No Trat